Música Gracias. Gracias. Las hemos perdido y hoy, por tanto, no es una buena noche. Hemos tenido aquí, en este mismo lugar, otras ocasiones en las que hemos tenido noches extraordinarias. Pero la política no lo olviden. Es como la vida misma. Una vez se gana y otra vez se pierde. Y hoy nos ha tocado perder. Tiempo habrá de analizar causas, los porqués, etcétera, etcétera. Pero creo que sería profundamente injusto si, aparte de reconocer que hemos perdido las elecciones, no hiciera también, en paralelo, un reconocimiento a todas las personas que han hecho un esfuerzo extraordinario por obtener también, en esta ocasión, los mejores resultados para el Partido Popular. Y por ello quiero referirme, en primer lugar, a todos nuestros candidatos y candidatas, a todas las instituciones en las que hoy hemos concurrido a las elecciones. de una manera singular, a nuestra candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Australia Navarro, a Mercedes Roldó, candidata al Caliendo de Gran Canaria, pero también a nuestros candidatos y candidatas en el resto de las islas. Por tanto, a Mari Carmen Morales en El Hierro, a Javier Trujillo en La Gomera, a María de Haro en la Isla de La Palma, a Astrid Pérez en Lanzarote, a Manuel Domínguez en Tenerife y a Águeda Montelongo en Fuerteventura. Me he dirigido al señor Clavijo, el objeto de felicitarlo como ganador que ha sido de estas elecciones y, por supuesto, que en los próximos días vamos a analizar por qué no hemos sido capaces de entusiasmar, de ilusionar a los canarios. El resultado no ha sido nada satisfactorio, hay que asumirlo. Y, por supuesto, ponernos a trabajar desde mañana mismo, primero, en sacar conclusiones una vez estudiemos qué es lo que ha ocurrido y, dos, también desde el lugar donde nos han colocado los canarios. Siempre hemos trabajado, vamos a seguir trabajando en esta legislatura. Por lo pronto estábamos en la oposición, pese a que fuimos la primera fuerza política y parlamentaria, hemos trabajado y ahora lo seguiremos haciendo. ¿Crees que desde Madrid o...? Yo la verdad es que en este momento no tengo ninguna conclusión al respecto. Lo que sí vamos a hacer, por supuesto, es reunirnos, ver qué es lo que ha ocurrido y sacar las conclusiones al respecto y no tendré ningún problema en comunicárselo una vez que tengamos todas estas cuestiones claras. ¿Y hay en el horizonte dimisiones? Pues, mire, no, entiendo que en este momento no, no hay dimisiones. Lo primero que tenemos que sacar son conclusiones y después ya veremos, pero en este momento no veo ninguna. Mi deseo es poder seguir trabajando en ella y para eso, lógicamente, a partir de mañana, pues, me dirigiré a los distintos representantes de las formaciones políticas con representación en la corporación, pues, para procurar alcanzar esa mayoría suficiente que permita, lógicamente, la continuidad del trabajo emprendido, del trabajo desarrollado. ¿A quién va a llamar primero? Bueno, pues, la verdad es que no lo he pensado todavía, pero, lógicamente, a todos, ¿no? A todos por igual. Hay una nueva formación política, si mis cálculos no me fallan, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Eh? Con Nueva Canarias, con Unidos y con el Partido Socialista, pues, mantengo, he mantenido, pues, a lo largo de estas semanas, pues, distintas conversaciones, distintos diálogos. Yo, esta noche, tengo que decir que me ha llamado Augusto Hidalgo para felicitarme por haber sido la primera fuerza política. También he hablado con Ángeles Batista, de Unidos. Y, no, son dos fuerzas políticas las que entran en la corporación, claro. Son ciudadanos y las Palmas de la Canaria puede. Pues, a ellos también nos dirigiremos para ver si, efectivamente, logramos alcanzar esa mayoría de 15 concejales, que es el número necesario para que el Gobierno municipal, insisto, tenga la estabilidad que creo que debe tener un Gobierno municipal. Y, teniendo en cuenta el número de concejales obtenidos, pues, creo que me corresponde a mí tomar esa iniciativa y hablar con todos ellos. En primer lugar, también, felicitar a Nueva Canarias porque ha ganado las elecciones al Cabildo de Gran Canaria. Felicitar a Antonio Morales porque, siendo el cabeza de la lista más votada, se convertirá en el próximo presidente del Cabildo de Gran Canaria. Agradecer también a todos y cada uno de los votantes del Partido Popular en esta noche, que nos han votado a nuestra candidatura al Cabildo de Gran Canaria. Agradecer, como no, a los afiliados, a los simpatizantes, a los militantes, a tanta gente, a todos ustedes que están hoy aquí con nosotros. El apoyo, el aliento, el estímulo, que no nos ha faltado ni en un solo momento. Agradecer también a todo el equipo de la candidatura al Cabildo que me ha acompañado en estas largas semanas de precampaña y de campaña. Agradecerle a los chicos de Nuevas Generaciones su estímulo permanente y constante. Muchísimas gracias. Los Gran Canarios han hablado en el día de hoy y nosotros, desde mañana mismo, desde mañana a primera hora, estaremos donde nos han dicho que estemos. trabajando, trabajando desde el primer día y a toda hora por Gran Canaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.